Que me parta el alma un rayo, que me mande Dios la muerte A felias de mi vida, en mi juicio vuelvo a verte Que me caiga la más grande de las negras maldiciones Y otra vez vuelvo a rogarte, como en otras ocasiones Prometí mandarte al diablo, te curé que así lo haría Y a pesar del puramento, por aquí ando todavía Por aquí ando todavía Ya te has puesto tantos muños Con ese cariño tuyo, que no sé de dónde sacas Corazón pa' tanto orgullo, por mi parte ni esperanzas Que me veas de por Dios cero, o que vuelva le he ofrecido A decirte que te quiero, prometí mandarte al diablo Te curé que así lo haría Y a pesar del puramento, por aquí ando todavía Por aquí ando todavía Por aquí ando todavía